y vamos a comenzar a escucharlo, ya después hablamos un poquito con ustedes. Placer, como siempre y como todos los días viernes, compartir este momento con los artistas locales. Y en este caso, el acústico a cargo de Kev Mex. Cuando estés, quiero ser ideal, veinte grados, nubosida parcial, una flor de sequía de paz, el momento donde me respiras, y mi corazón va a estar hiperventilando. La ficción siempre puede ganar, que sea un sueño no quita realidad. La virtual suma de emoción, el fatal drama de situación. Con un corazón que está hiperventilando. Hay una puerta de ansiedad que no puedo cerrar. Hay una puerta de ansiedad que no puedo cerrar. Necesito seguridad. Necesito seguridad. El aplauso, querido Kev Mex, bienvenido. ¿Qué acabamos de escuchar, hermanito? Hiperventilando. No, bueno, sí, ya sé, pero ¿la canción de quién es? Personal, mía, mía, mía. Un single que todavía no saco, pero que está por salir. Bueno, contanos un poco cómo es el manejo de, entre leyes y música, el arte y, bueno, las leyes. Y es, es básicamente tener una doble faceta, que no creo que sea doble, creo que todos somos así como medios complejos. Sí. Pero siempre me pareció importante como seguir estudiando, por más de que no fuera justamente la parte... Ay, ¿no me escuchó? Sí, 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 te estoy escuchando, sí. Que no sea la parte, la parte musical estudiar eso, sino justamente se me dio por estudiar otra cosa, que fue derecho, soy abogado. En Córdoba estudié 8 años y durante esos 8 años nunca dejé de hacer música, que es lo que inicialmente hice acá cuando era chico en San Rafael. Que básicamente, en vez de aprender a tocar la guitarra bien, en vez de preocuparme por puntear bien o por tocar mejor, muchas veces me preocupaba por sacar acordes nuevos e intentar hacer canciones con esos acordes. ¿De chiquito empezaste a escribir qué? De, sí. Digo, canciones, obviamente. Canciones, lo primero que agarré con la guitarra cuando la agarré, me saqué dos tonos y me hice un tema. O sea que te fue natural, digamos, de algún modo, te fluyó. Claro, es la cuestión de la canción, justamente. Quizá no preocuparte mucho por la complejidad del asunto, sino por lo que tenés que decir. Por el mensaje. Por el mensaje, y lo que más siempre disfruté es escribir. Después, posteriormente, cuando fui madurando y todo, ya me preocupé más por la melodía y por lo que decía y por la música en sí. Y creo que yo me inicié, digamos, con el panrock, aprendiendo a tocar por vos solo y fijándote qué onda. Y después de cierto tiempo de panrockear, uno ya casi que aprende a tocar el instrumento. Entonces, lo domina de otra manera y emprende otras búsquedas. Dale. Tengo, tenemos ganas de seguirte escuchando, ¿puede ser? Sí, sí. Kev Mex con nosotros, damas y caballeros, aquí en la presentación de su primer acústico en la jornada de Buen Día a Día. Bueno. Sermón, mi Dios, razón, andar veloz, acústico de todo, solución, vapor, sudor, pasión, soberbia a tu modo. Función de azar, condón, ciudad, mamá, tus senos fueron libres, unas el mar, el sol, el corazón, recuerdo a sangre firme. Que no me des las gracias, no me des las gracias, que si puedo me voy no más. Y si muero, que sea fugaz. Cartón, pastón, porción de verde mal, mi sueño es no pensarte piedad. Hoy pido, por favor, quiero desconectarme, quiero desconectarme, quiero desconectarme. No me des las gracias, no me des las gracias. No me des las gracias, no me des las gracias, que si puedo me voy no más. Y si muero, que sea fugaz. Cartón, pastón, porción de verde mal, mi sueño es no pensarte piedad. Les pido, por favor, quiero desconectarme. Vamos, Kev, querido, bueno, felicitaciones también de tu autoría. Todo lo que vamos a escuchar es de tu autoría. Sí, sí, sí. Para no estar haciendo te la pregunta cada rata, después de cada canción. No, no, justamente en ese periodo también de estar en Córdoba, en un momento se me separaron un par de bandas, decidí grabar cosas solo, y grabé un EP en el año, estamos en el 2019, uff. 2017, salió abril del 2017, que se llama Lo Mejor que Pude Hacer Fue Hacer. Justamente de eso, que se desarmó todo en mi vida, y dije, no, justo conseguí dinero trabajando en un estudio jurídico, la mezcla de siempre. Sí. Y dije, bueno, esta plata se va para acá, hizo un EP de tres canciones, esa canción es la que abre el EP. Bien, te consulto, ¿este material o algún material tuyo lo podemos encontrar en redes sociales? Se puede encontrar hoy en día en Bandcamp únicamente, pero esto en estos momentos, por cuestiones de registración y eso, estamos esperando un poquitito para lanzarlo en Spotify. Ah, bien. Y a partir de ahí, bueno, es recuperar un poco este material que se volvió a masterizar, se remasterizó en el año 2018, en octubre, que lo grabamos con Franco Brindaroli allá en Córdoba, un productor muy copado allá de Córdoba, amigo, y lo volvimos a remasterizar justamente para tenerlo y para lanzarlo en conjunto con este tema que toqué anteriormente, que era hiperventilando, que estamos esperando que me den la tapa del single y se sube todo a Spotify y a partir de ahí empezamos a promocionar en todas las redes sociales. Bien, perfecto. Bueno, cuando lo tengas más claro y más confirmado, nos contás para poder difundirlo, ¿eh? Sí, 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 por favor. Beba un poco de agua, mi querido, ¿qué? Porque la cosa no termina acá. No, no. Habrás notado, ¿no? No, 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 veo que me siento un Back 3 Boy, ¿viste? Sí, con el micrófono. Estamos pedigüeños, así que pido una más, si puede ser. Bueno. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, también ahora en estos momentos estoy con una banda, formamos una banda acá en San Rafael con gente que vivía en Córdoba, también que se volvió para acá. el querido Pablo Aranda con Ale Asens y ahora se nos ha sumado Ramiro Viñuela, que, bueno, le mando un saludo muy grande porque falleció su papá hace muy poquito, el bajista mítico de la Funes Bang. Ah, sí, 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 sí. La gran formación familiar, Blusero San Rafaelina y, bueno, él ahora se está sumando a tocar con nosotros y, bueno. En formato banda ya. En formato banda, que la banda se llama Las Estadísticas de Muestra, que lo habíamos hablado en algún momento. Sí, 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 me encanta el nombre, me encanta el nombre. Así que voy a tocar algo como para, si bien casi todo el material que estamos tocando también es mío, pero, bueno, los chicos aportan esa cosa que se modifica, digamos, del formato solista donde uno decide todo, a la banda donde cada uno aporta su granito de arena. Dale. Esta canción se llama, ¿cuál tocamos, cuál tocamos? Vamos a tocar... Vamos a tocar... Unidad. Vamos con esa. ¿Qué es Mex con nosotros? La única forma de ganar es la unidad. La única forma de ganar es la unidad. Aunque dominen con un odio irracional. Amar es la unidad. Amar es la unidad. Amar es la unidad. La única forma de ganar es la unidad. El sol de oro con su dogma morirá. Amar es la unidad. Amar es la unidad. La única forma de ganar es la unidad. Amar es la unidad. Amar es la unidad. La única forma de ganar es la unidad. Lo bello es suerte. La empatía es lo esencial. Amar es la unidad. Amar es la unidad. Me encantó la letra Yo creo que sí, no sé, habrá gente que por ahí piensa diferente Pero concuerdo con vos El amor es la unidad El amor es la unidad Que por ahí estamos en tiempos donde la falta de tolerancia No solamente en nuestro país, a nivel mundial Lo que está pasando Habría que repensar un poco La forma de sentir o como estamos viviendo Así que me encanta un poco la bajada de línea Que tiene la música Volviendo, en serio te digo Está muy bien que existan las músicas todas Pero me parecía que Por ahí hay momentos donde flaquea un poco las letras Estamos mucho con pasito para aquí, pasito para allá Pero por ahí si pueden tirar un mensaje A las juventudes que vienen Sería importante Eso me parece que le surge a cada uno Y también la música tiene sus momentos A veces uno se quiere despejar y todo Pero me parece que Lo que plantea en realidad esta canción Es justamente que cuando uno Piensa o siente Me parece que son las dos partes del ser humano Por ponernos filosóficos en esta mañana Cuando uno piensa o siente Si no lo balancea desde el amor Se puede estar confundiendo Y puede estar actuando mal Me parece que es la única vara Que tenemos que tener a la hora de actuar ¿Cuántos años tenés Kev? 27 recién cumplidos 27, bueno ¿Tenés algún próximo toque? ¿Redes sociales donde la gente pueda visitarte? ¿Y demás? Me pueden buscar en Facebook como Kevmex Kevmex Que es de Kevmexando De los Mexando de acá de San Rafael Oriundos de la colonia francesa Sí Y en Instagram estoy como elkevmex Como si fuera el Kevmexando El Kevmex Ahí me pueden buscar En estos momentos estoy subiendo Básicamente de seguirme a mi actividad Día a día Pero en breve, bueno Justamente hace muy poquito Estamos inaugurando en estos momentos Ah, sí De guitarra nueva La última vez que hablé con vos Me dijiste que traías El chiche nuevo Sí, sí, sí La querida le hemos bautizado como Queen Queen Que lindo nombre Queen en realidad Pero no como Queen de Queen De Frey Mercury Sino de Queen De Reina Tampoco De Frey, no Sino por una serie de los 90 Nosotros Nosotres, les Millenials Ah, sí Por Daria La hermana de Daria se va a Queen Y me parecía que tenía el doble significado Como esta es la reina Pero no le quería poner Únicamente que fuera una reina Sino bautizarla con nombre Así que La pequeña alpujarra Lo hemos adquirido hace poco Bueno, mirá que bueno Ya estás En este bautismo Digamos si querés De este modo Acá para todo el mundo Ya se pone Ya es conocida Sale en la cámara Aquí Ya es conocida Bueno, nos vamos retirando Nosotros antes de despedir Cerrás vos el programa ¿Qué? Bueno Agradeciéndote de corazón La visita Tu tiempo Y que vengas a compartir Este ratito con nosotros Saludo y despido Antes al equipo Ariel Sánchez Así en el control Sonido Y demás También en la producción Periodística Javier Martín Y Mauricio Álvarez La producción general También como todas las mañanas A cargo de la señorina Karen Talips Hoy ya A las No, no se vayan Permanezcan Ya viene Ariel Sat Con el compacto de noticias A las 4 de la tarde Volvemos a hacer radio Haciendo modo radio Y con este encuentro Mati y Nali Radial Si todo sale bien Volvemos el próximo lunes Con Buen día a día Cierra el programa ahora sí Kev Mex Damas y caballeros Gracias Kev querido Muchas gracias A todos La hermosa frase De que la muerte no existe Y que todos somos uno Pensando subjetivamente Esto se llama Dios Gracias Si controlas el ritmo Sos tu Dios 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 Que se quedarme roto Y reconstruirme Pero no me funcionó El odio es perfecto Perfección de tigre La cicuta sin perdón Mis recuerdos necios El rigor no sirve No canaliza la emoción El control no encuentra a Dios El temor nunca fue Dios La razón no encuentra a Dios La razón no encuentra a Dios El dolor nunca fue Dios Si controlas el ritmo Si controlas el ritmo Sos tu Dios 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 Aunque me tire en presión Nunca más la sentí Aunque no quiera sentir Mi vida es lo que hay Mi vida es lo que hay Aunque no quede quedar La luz explica bien Que quien dispone de más Se tiende a quemar Aunque me tire en presión Nunca más la sentí Aunque no quiera sentir Mi vida es lo que hay Aunque no quede quedar La luz explica bien Que quien dispone de más Se tiende a quemar Si controlas el ritmo Sos tu Dios 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 Gracias Kep Que ando muy bien, muchas gracias Chau